Recibimos a Juan Cruz Taborda Varela. ¿Cómo estás? ¿Qué haces Fer? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, estamos muy ansiosos por saber qué resultó de esta entrevista. Nos anticipaste el otro día. Así es. Pero finalmente hoy lo podemos contar. El miércoles pasado hablábamos con el único estudiante condenado por los tribunales militares durante el cordobazo. Y mostrábamos que ahí el estudiante, que hoy es un hombre de más de 70 años, aquel joven estudiante del 69, tenía los recortes de los diarios de la época. Y en uno de esos recortes, el diario Los Principios, lo entrevistaba un periodista de la época, que con el tiempo iba a dejar de ser periodista para transformarse, eso fue lo que anticipamos el miércoles pasado, en un reconocido abogado penalista de aquí de Córdoba, de apellido armenio, para más datos. Creo que lo habían sacado la mayoría. Me imagino que sí. Muy mediático, creo que está en todos los archivos de todos los canales diarios, radios, lo que busques en Córdoba. Absolutamente, Carlos Ayravedia. Sí. Cuyo vínculo con el cordobazo no es exclusivamente haber entrevistado a este estudiante y haber salido en la foto del diario Los Principios, sino tuvo una directa participación en el cordobazo sin quererlo, de algún modo. Fue uno de los tantos encarcelados durante el cordobazo. Fue un hombre que vio de cerca el asesinato de Máximo Mena, allí en Bolívar San Juan y Arturo de Mevas, el asesinato de Máximo Mena, que fue lo que generó finalmente el estallido total. Y lo vio de cerca porque fue a 50 metros de su casa. Ayravedia estaba justo caminando en la vereda de su casa, vio cuando empezaba todo el tumulto, se acercó, escuchó los tiros y ahí pudo advertir y ver lo que finalmente sucedía, que era el asesinato en manos de las fuerzas del Estado de un joven trabajador, obrero, militante político del radicalismo, como en el caso de Máximo Mena. Ayravedia vio eso, fue periodista que entrevistó a los perseguidos por el régimen de Honganía, pero no solo eso, también sufrió la cárcel y nunca supo muy bien por qué. Y siendo abogado, que podría haber tenido estrategias. Exactamente, siendo periodista del diario Los Principios e incluso tenía un programa aquí en Canal 10, lo va a relatar a eso en el año 69. Y pese a esta condición de observador casi externo del cordobazo, sufrió también la cárcel de aquel régimen. Testigo, podríamos decir. Un testigo y víctima, sí, claro, testigo y víctima. Así que nos acercamos a la casa de Ayravedia, a esa gran biblioteca que tiene, que uno cuando se siente en ese living, rodeado de esa cantidad de libros que tiene, es imposible no ponerse a hablar y recordar viejas historias todo el tiempo. Y cada libro y cada historia te lleva a un Ayravedia protagonista o partícipe. A tal punto que Ayravedia, después del cordobazo, va a tener una activa participación política e incluso va a llegar a ser juez de la provincia durante el gobierno de Obregón Cano. Pero aquí nos concentramos en esos días del 69, cuál era su rol, en qué andaba, qué pasó con él finalmente. Y lo más curioso de todo, que no lo voy a adelantar, es por qué lo dejan libre. Toda una paradoja del poder, del vínculo con la iglesia y de cómo Córdoba estaba dominada por los mismos sectores castrenses y católicos de siempre. ¿Cómo está él hoy? ¿Cómo lo viste? Con su memoria. ¿Qué edad tiene? Me dijo, lo hablamos, cada vez que nos vemos lo hablamos. Sí, 83, 84 tiene. 83, 84 y es un hombre cuya mente está más lúcida que cualquiera de todos nosotros. Es la biblioteca que tiene allí. Absolutamente, absolutamente puede detallar con lujo de detalles, con fecha, con hora, con los nombres de todos los personajes. Viste vos, el otro día vi a tal, ¿no te acordás del nombre, no te acordás del apellido? Él te saca todos los nombres, apellidos, fecha, hora. Todo acontecimiento político, histórico, cultural, religioso que se ha tenido que ver con Córdoba y con Argentina, te lo sabe todo y no se olvida de nada. Y otra cosa muy importante, cuando uno habla con gente que sabe mucho, que ha estudiado mucho, que ha vivido mucho, hay, a medida que pasan los años, hay hechos que se la empiezan a cruzar y es lógico, empezá a confundir algunas cosas. Fue cuando, claro, sí. Claro, entonces, por ahí se te confunde el cordobazo con el viborazo con el navarrazo. Es que vivió todo. Vivió todo, pero en el caso de la media no se le confunde nada. Ah, mira vos. Nada, nada porque yo he tenido posibilidad de hablar varias veces, en formato periodístico y en un formato más personal, y las cosas te la cuenta tal cual fueron, no mezcla, no inventa, es una fuente absolutamente confiable. ¿Sigue ejerciendo la abogacía? Sí, claro, por supuesto. Está en actividad. Sí, sí, sí. Y se auto reconoce anarquista. Ah, mirá vos, otra definición. Lo que es toda una paradoja para un hombre que viene del peronismo, que él mismo reconoce que alguna vez estuvo cerca de cierta ortodoxia del peronismo, que hace una autocrítica muy fuerte de su paso por el menemismo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo veía los hechos hoy? Es absoluta, él se arrepiente, esto lo he hablado con él, se arrepiente, fue secretario de transporte, él dice que lo cautivó la personalidad de quien era presidente en ese momento, cuando era candidato. Hay que recordar que Menem, cuando fue candidato en el 88-89, expresaba una mirada cuasi revolucionaria del peronismo. Hubo muchos sectores vinculados a... No, lo voy a defraudar. Exactamente, y la revolución productiva y el salario, eso pertenecía más al ámbito del populismo de izquierda que al conservadurismo neoliberal que finalmente terminó representando. Y en el caso de Gravedian, él reconoce que el magnetismo que tenía Menem, que efectivamente lo reconocen todos los que estuvieron a su lado, ese magnetismo lo cautivó, por ese motivo aceptó ser su funcionario, por ese motivo estuvo a su lado y que después se arrepintió y que hoy es absolutamente crítico de aquello y que por eso hoy se reconoce anarquista. Toda una paradoja y que le suma más elementos para ser una persona más interesante todavía, ¿no? Me encantó, eh. Bueno, ¿compartimos parte de ese material? Ahí va, a ver. Estaba trabajando el día en que comienzan los acontecimientos que ya estaban casi preanunciados por la gran movilización que existía y se produce el hecho detonante a escasos metros de mi domicilio. ¿Y vos estabas en la calle? Estaba en la calle, venía de tribunales, y en el frente de mi casa, al 666 de Boulevard San Juan, en perpendicular estaba desempeñándose o desarrollándose el acto en la esquina de Boulevard San Juan y Arturo Embebas, que es ahí cuando muere Mena. Así es. Y a partir de ese momento comienza esa intensa agitación. Se superen casi todas las actividades. No es que yo haya salido a la calle en función de mi vocación primero política, de mi filiación también ideológica, a la calle. Pero el episodio nos conmovió a todos, nos atrapó a todos y permitió que cada uno de nosotros también hiciéramos aportes que podían ser secretos, privados, clandestinos, pero algún tipo de aporte. No es que tuviese en la acción directa. A 50 metros de la esquina. 50 metros de la esquina. ¿Y vos andabas por la calle en ese momento? En ese momento venía del tribunal. Siento un tumulto, es decir, todos los ruidos propios de un tumulto, disparos y tomo conciencia de que algo anómalo, estaba ocurriendo y ahí empieza a producirse una desbandada, una represión, etcétera. Y tomo conciencia de que algo muy grave estaba sucediendo. ¿Hubo algún tipo de aporte de tu parte? Sí, hubo aportes de esa naturaleza, de consulta de gente que había sido detenida, que requerían los servicios, pero estaba todo subvertido de una manera tal que obviamente no había posibilidad del ejercicio del derecho, de ningún tipo y de ninguna forma. no había ningún tipo de garantía, que era lo que evidentemente los que me solicitaban algún tipo de cooperación, de auxilio, de ayuda, era esa tarea. Además, encontrar personas que en principio parecía que habían desaparecido. No hay ningún tipo de aporte de tu parte.